Buenas tardes, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, consejero, secretario general, directores generales, representantes de la patronal, por supuesto, buenas tardes a los premiados, a los profesionales de los medios de comunicación, aquí asistentes, incluida Patricia, embajadora oficiosa de la ciudad de Ávila, con la que nos vimos hace poco aquí, en la actora de las cámaras de comercio. A mí me gustaría reiterar la enhorabuena y decir que estoy gratamente sorprendido por todos los proyectos comerciales y empresariales, porque se trascienden lo que es puramente el comercio minorista que habéis emprendido, los nueve premiados. Me gustaría también reconocer el trabajo ejemplar y magnífico del equipo de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, liderado por don Mariano de Galzones. Creo que ha estado trabajando de manera impecable, desde su entrada en la consejería, ha estado ahí al pie al cañón, en las situaciones difíciles, como se ha dicho, con ayudas a la formación, a la innovación, se ha triplicado el importe de los bonos, famosos bonos del comercio. Además, en los momentos más complicados del incendio, por ejemplo, ha estado ahí al pie al cañón también y, por supuesto, también estuvo cuando en pleno agosto se dictó el decretazo energético de Sánchez, tirando de imaginario, pensando en soluciones creativas y dando esas ayudas de más de nueve millones, creo que, si no me equivoco, el importe, para sustituir las puertas por puertas automáticas, como de manera un tanto precipitada y del todo arbitraria, nos exigía el Gobierno central a los comercios tradicionales, que ya teníais suficientes dificultades como para añadir una adicional. Me gustaría, uno por uno, daros la enhorabuena a Singular Bakery, que es quizás el más joven. La verdad es que enhorabuena por un proyecto tan ilusionante. En Sotillo, en la zona sur de la provincia de Ávila, es un comercio que invita a entrar y a degustar todos los productos con una imagen muy renovada. Así que, simplemente, enhorabuena. Además, a todos los demás, ¿no?, de Deportes Artiza en Palencia también. Enhorabuena por también aprovechar esa herramienta, la digitalización, en un grado muy elevado, incluso con aplicaciones, con venta a través de los tres establecimientos, reconocimiento de etiquetas. Es realmente una maravilla. Y también, por supuesto, a mis paisanos de Burgos, de Quintanar de la Sierra, de la comarca de la zona de Pinares. La verdad es que es increíble que en el año 2008, cuando todo pintaba feo, pues cogierais el liderazgo y, bueno, con la ayuda, por supuesto, de las administraciones, que es de agradecer francamente, pero, bueno, con mucha audacia y mucha valentía, pues hayáis conseguido montar eso en una zona tantas veces olvidada, ¿verdad? Y, bueno, pues también, por supuesto, a La Monsita, en León. La verdad es que La Monsita sigue manteniendo ese alma, ¿no? No hay más que verlo después de tres generaciones de peleteros, renomándose también, aprovechando las oportunidades de la digitalización, pero, bueno, manteniendo la esencia. Enhorabuena y gracias por resistir. Me gustaría también dirigirme a Carnicerías Pascualín, a quien creo que voy a volver a ver el 16 de enero, cumpliendo nuestro compromiso de que volveríamos pronto, una vez organizado todo el tema de las ayudas, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Me gustaría darles unas gracias muy especiales, ¿no? Porque está en una zona que, si Pinares es olvidada, yo creo que la zona de Tabra, pues es una zona olvidadísima, ¿no?, por todos, por unos y por otros. Y creo que es de justicia reconocerlo, apoyarles y darles toda nuestra cobertura desde el Gobierno regional para que puedan seguir adelante. Y la verdad es que lo hacéis de miedo, ¿no?, porque con esa marca de calidad, vendiendo lechazos, también estamos tratando de dar un impulso desde el Gobierno regional a la comercialización, al reconocimiento de las marcas de calidad de lechazo para que se le dé una promoción, ¿no?, ahora que hablamos tanto de sostenibilidad al comercio de proximidad. También me gustaría dar la enhorabuena a Marino, productos artesanales. Nos ha entrado un hambre tremendo viendo todos los productos riquísimos de la provincia de Soria, sus mantequillas, sus torrenos. Enhorabuena también por aguantar, a pesar de todas las dificultades, con unos productos tan maravillosos que no podemos esperar a ir directamente a la tienda o, si no, pues a través de Internet para comprarlos, porque la verdad es que son muy apetecibles. Bueno, voy a hablar también de la ausente, que es la librería infantil Musarañas, si no me equivoco. Siento mucho que no esté aquí, porque la verdad es que la tarea que hacen con la comercialización de libros infantiles es encomiable, en un tiempo en el que hay pocos niños y en el que cabe se le menos. La verdad es que es una apuesta arriesgada, pero muy necesaria, y por eso le quiero dar también la enhorabuena al jurado por haber escogido también ese premio, igual que todos los demás. Y, por supuesto, también a Tapicerías Castaño, que ha sabido coger los retos de la época, como todos los demás, viendo los peligros que suponía Internet para el comercio tradicional y minorista, pues ha sabido sobreponerse, irse adaptando a los signos de los tiempos. Y también, la verdad es que es un caso de éxito en la ciudad también, que lo está pasando mal, como es Segovia, como son en su inmensa mayoría las capitales de provincia. Y creo que solo me queda el premio especial, un premio de una familia a la que he tenido la suerte de conocer. Hace apenas un par de meses, en la propia fábrica, fuimos a visitarles, no solo porque son ejemplo de producto de la máxima calidad, no solo porque son ejemplo de expansión internacional, de modernización, sino porque además son un elemento de identidad importantísimo para Castilla y León. Quizás no lo saben, pero Pastelerías Galicia tiene como signo de identidad, ya ha salido en el vídeo, el toro, el toro bravo, y en estos tiempos de mucha intolerancia, de la cultura del odio, de la confrontación, han tenido que sufrir en sus propias carnes los intentos de boicot que han fracasado, porque son los polvorones tan ricos, tan irresistibles, que no hay campaña de boicot que consiga acabar con ellos. Así que, simplemente, enhorabuena a todos. Tenemos un 2023 lleno de retos y desafíos por delante. Nosotros, el Gobierno Regional de Coalición de Castilla y León, vamos a estar ahí para ayudaros. Hay algunas decisiones que no podemos dejar de denunciar en este acto frente a la muralla de Ávila, que nos debe servir de inspiración, de resistencia, de línea de defensa, como son la entrada de vigor de las zonas de bajas emisiones, algo que es una absoluta arbitrariedad, que es contraproducente para el comercio minorista de Castilla y León, que viene a atacar a las conquistas sociales de la gente más humilde del siglo XX, que es poder comprarse un coche en propiedad, poder acceder con él viniendo desde el medio rural al centro de las ciudades. Y vemos cómo ahora hay una izquierda liberasta, unida a otros intereses económicos, que quiere impedir que eso sea posible. Nos dicen que hay una emergencia climática, que hay que combatir y que parece que tenemos un problema irresoluble o un problema que ataca a nuestra supervivencia, que es la contaminación en Castilla y León, cuando es evidente que Zamora o Ponferrada o Burgos no tienen un problema de contaminación en los centros de sus ciudades. Lo que necesitan precisamente es más coches, más actividad, más vida, más comercio y más vitalidad para los centros de las ciudades. Nosotros lo vamos a seguir señalando. Por desgracia, no es una cuestión que recaiga en el ámbito de nuestras competencias, pero espero que pronto estemos presentes en muchas más administraciones para poder revertir una decisión que es completamente absurda a nuestro juicio y así devolver la vitalidad a los centros de las ciudades, al medio rural y a toda Castilla y León, una vitalidad que nunca ha dejado de perder, pero que vemos que ahora está herida, no de muerte, pero sí herida, por el drama de la despoblación que nosotros estamos decididos y determinados a combatir. Sin más, aprovecho la ocasión, igual que ha hecho el consejero de Industria, que por cierto, suscribo todas sus palabras, porque han sido una verdadera maravilla, para desearos una muy feliz Navidad, para que la compartáis con vuestra familia, con vuestros seres queridos, que como muchos de vosotros habéis dicho, os echan mucho de menos, por toda vuestra dedicación a vuestros comercios tradicionales y que tengamos, a pesar de todas las dificultades, un muy próspero 2023. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!